¡Hola, niños! ¿Cómo estás hoy? ¿Estás triste? ¿Agría? ¿Feliz? ¿Torado? No sé, pero me siento feliz porque seguramente estás esperando a que sea tu momento de conectarte a mi clase porque te voy a hacer unas preguntas muy importantes, ¿ok? Esta es la semana en la que me van a demostrar todo lo que saben, ¿sale, vale? Me van a demostrar qué tanto han aprendido de este tema de My Things y, ah, les comento, vamos a dejar pendiente el proyecto para la siguiente unidad y los vamos a hacer juntos porque cuando se conecten no tienen ningún proyecto hecho que me van a exponer, ¿verdad? Esta vez les voy a yo a hacer preguntas de unas imágenes y todos los ejercicios que hagamos de aquí a que empecemos nuevo tema van a ser para que me demuestren lo que ya saben y que ustedes mismos sepan qué es lo que van aprendiendo, ¿sale? Ok, hoy nos toca checar la pronunciación de unas letras. I'm going to show you to the computer, but please open your students book Ok, page number 28 Students book, page 28 Ok, let's see And in that page, we have this information Look at this We have Oh my God Oh, oh, oh Sorry Siempre pasa, teacher Ok We have this Listen, point, and chance Ok Please pay attention And listen Short vowel I La pronunciación es short vowel I Ok This I It's different In diferentes letras En verdad, en diferentes palabras Pero aquí estamos hablando de short vowel I Porque si te fijas, está entre consonante y consonante Entonces, ese es el truco Ahora sí Listen, please I I Sit 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 ¡Suscríbete al canal! RIP, RIP, I PEEP, RIP, RIP, I PEEP, W làm y aguas Okie dokie. Y aquí lo único que tenemos que hacer es ir señalando Y diciendo el sonido Ok, here we go Listen again please But now say Say what you listen Here we go One Is Is It It Sit 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 down Hit To In In Win Win Wig Wigs Wigs Three Can Can Sad Ah, espera, espera, espera Este de three Este de three es un review ¿Qué quiere decir review? Que es un recordatorio o un repaso De otro sonido que ya se vio en otra unidad De todos modos te lo voy a poner porque está súper fácil y no está de más que lo podamos practicar Sad Dad Dad Man Man Very good Very good Ok, let's go to the next exercise That is number three Y aquí tenemos listen, read and say Aquí está ya la frase completa ¿Ok? Primero vimos palabras y ahora vamos a ver una frase A ver, leer más bien y a escuchar We're gonna listen and read He hit it He hit it Otra vez He hit it He hit it Very good En the second one We win We win We win Very good kids Ahora, ya sabemos el sonido ¿Por qué es tan importante aprender los sonidos? Porque ese es el truco de la pronunciación ¿Ok? Entonces, nos vamos a ir a Wordbook A practicar lo que ya aprendimos Es Wordbook page 24 Wordbook page 24 Uy, espero No, creo que no se la espero Espérame tan visto Ahí está Page 24 Ok And first of all, we have to copy the date here Como ya lo sabes So, I'm gonna show you the date Today is Um, there we have Thursday, February 2nd, 2020 No, espera Espera, espera, espera Today is not Thursday Today is Tuesday Uy, uy, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Porque además ayer no tuvieron una actividad Fue día de no clases Tuesday Ahí está Ahora sí Today is Tuesday February 2nd, 2021 ¿Viste que ya empezamos con February? Ya no hay más January Qué rápido, ¿verdad chicos? Me encanta Ok Pause el video If you need to copy the date When you finish Cuando ya esté lista Dice look, read and match Esto lo van a hacer solos Porque está súper fácil Está más que de fácil de primaria La verdad Perdón Que de fresco ¿A poco no? Claro que sí Fíjate Tenemos Look at the picture Read the word And match Solo te pido Y te recuerdo Que cuando hacemos matching Con líneas Siempre lo hacemos De colores diferentes Para que se vea bonito Y para poder Identificarlo más fácil Y en exercise number two Dice Look, read and circle According to the picture We are going to circle If it is rip or kick Rip or kick Small or big Ok The big is small or big Did it rip Or did it kick ¿De dónde vamos a sacar Esta información? Bueno Primero te tengo que decir Esta información Es sobre la página Que vimos en Students Book Pero esta sí es de acuerdo Al significado Ok De las palabras Entonces Rip means romper Y kick means golpear Entonces tú decides Ok De acuerdo al dibujo Y la segunda Wish Es este Que está aquí Del payaso Y small Ya sabes que es small Así Y big Small, big Small, big Ok Very good Encierran el correcto Y listo chicos That's all for today Thank you so much See you next class Goodbye Bye